El despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele, ha marcado un hito importante en la atención a la salud auditiva al beneficiar a 1,200 personas con deficiencia auditiva mediante la entrega de aparatos auxiliares. Esta noble causa, realizada en colaboración con la Fundación Starkey, se ha llevado a cabo con una meticulosa planificación, demostrando la dedicación y el compromiso del gobierno hacia la inclusión y el bienestar social. La entrega de los aparatos auditivos se coordinó cuidadosamente con los equipos de Bienestar Sv, quienes aseguraron que cada beneficiario hubiese sido evaluado previamente. Este proceso exhaustivo permitió identificar a quienes más lo necesitaban, garantizando así que esta intervención médica tuviese un impacto real y significativo en la calidad de vida de estas personas. Además, con un equipo especializado brindando acompañamiento, se aseguró que cada entrega fuera no sólo un acto simbólico, sino una verdadera oportunidad de mejorar la comunicación y la interacción social de los beneficiados. La jefa de proyectos de salud y nutrición del despacho de la primera dama destacó que esta significativa entrega representa una inversión de 13 millones de dólares. Esta inversión no sólo es financiera, sino que simboliza el compromiso del gobierno de proporcionar las herramientas necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos. Gracias a la colaboración con Starkey, se ha logrado concretar esta visión de brindar no sólo dispositivos, sino esperanzas renovadas a quienes enfrentan desafíos en su día a día debido a su deficiencia auditiva. Este esfuerzo conjunto resalta la importancia de trabajar en alianza con organizaciones y fundaciones que comparten la misión de mejorar la salud pública. Es un claro ejemplo de cómo la colaboración puede generar soluciones efectivas y sustentables para problemáticas sociales. La entrega de los aparatos auditivos es mucho más que un regalo. Representa una nueva oportunidad para que estas personas se integren plenamente a su entorno, recuperando no sólo su sentido del oído, sino también su conexión con el mundo que les rodea. En resumen, la entrega de aparatos auxiliares por parte del despacho de la Primera Dama y la Fundación Starkey es un testimonio del poder del trabajo conjunto en favor de aquellos que lo necesitan. Este proyecto no sólo ha beneficiado a 1,200 personas directamente, sino que también ha inspirado a otros a seguir el ejemplo y aportar a causas que cambian vidas. Un futuro más inclusivo y comprometido es posible cuando la colaboración y la generosidad se unen.